Como es posible que vengas ahora a decirme arrepiento Si jugaste con mi corazón y mis sentimientos Tal vez ya te olvidaste del amor que te entregaba Y todo lo que aquí pasó en el basurero quedó Y ahora soy yo, el que te dice adiós con una palabra No te importó mi sufrimiento, mucho menos mi dolor Yo soy cadena de tu alma, ya que tú no tienes perdón Dice que me había olvidado de todo lo que aquí ha pasado Y ahora vienes de rodillas a pedirme perdón Yo solo quiero saber si fue en vano nuestro amor Pues todo lo que te entregué, no lo valoraste mujer Es que no se puede Que todo lo terminó ¿Me entendiste? Creíste que me había olvidado de todo lo que aquí ha pasado Y ahora vienes de rodillas a pedirme perdón Y ahora soy yo, el que te dice adiós con una palabra No te importó mi sufrimiento, mucho menos mi dolor Y ahora soy yo, el que te dice adiós con una palabra Si, si te entregue mi amor, es amor que te amaba Ya no quiero tu amor, ahora te digo adiós, no quiero regresar Ay muchacha que has hecho, tu destrozaste mi corazón A mi mano ya por favor No quiero tu amor, ahora te digo adiós, no quiero regresar Es que me hiciste sufrir, cuando me diste la espalda Perecía en vida Así caí ok Ya no quiero tu amor, ahora te digo adiós, no quiero regresar Oh calor, yo te brindé mi cariño y amor, y tu me diste dolor Mucho dolor Yo no quiero tu amor, ahora te digo adiós, no quiero regresar Y va a llegar un nuevo amor, que me levante del suelo y cure mis heridas No quiero tu amor, ahora te digo adiós, no quiero regresar Es que tú no sabes, o es que se te ha olvidado Como jugaste conmigo Como jugaste conmigo De otra manera Estoy aquí Sufriendo por ti Y ahora soy yo Con mucho dolor El que te dice adiós Con una palabra Adiós 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 Adiós